Bienvenidos a mi canal Aprende con Sandy. El día de hoy vamos a hacer este sencillo pero espectacular servilletero. Así es que empecemos. Para hacer este hermoso servilletero, la lista de materiales es la siguiente. Necesitamos un tubo de papel higiénico o de papel de cocina, unas tijeras, cinta de papel o de tela, una flor en 3D que ya aprendimos a hacer. Si no, por favor chequeen los videos anteriores. Empecemos. Lo primero que debemos hacer es cortar más o menos a un centímetro, centímetro y medio, nuestro cartón. Si necesitamos corregir, corregimos para que nos quede más o menos todo igual. Una vez que tengamos ya cortado nuestro tubo, con la ayuda de la silicona caliente, vamos a poner un punto de silicona de esta forma y vamos a enrollar la cinta. La vamos a enrollar. En este caso utilicé una cinta de tela, pero ustedes pueden utilizar una cinta de papel o lo que tengamos a la mano. Vamos dándole vuelta a todo el contorno sin dejar espacio sin cubrir. Tenemos que cubrir todos los espacios de esta forma. Vamos cubriendo todo nuestro tubo. Si en casa tenemos algo muy similar que crean que nos pueda servir, lo pueden utilizar. Así vamos por todo el contorno hasta terminar. De esta forma. Así de sencillo. Una vez terminamos, con la ayuda de la tijera, cortamos el sobrante y pegamos. De esta forma. Ahora procedemos a pegar nuestra flor en 3D que ya aprendimos a hacer. Simplemente la ponemos en nuestro servilletero y nos queda nuestra servilleta de esta forma. Espectacular. Si les gusta lo que vieron y realmente me quieren apoyar, suscríbanse a mi canal.